Por el asesinato de tres integrantes de una familia de menonitas perpetrado la noche del miércoles 11 de enero en Alfredo B. Bonfil, Campeche, se encuentran bajo investigación policías estatales, ministeriales, militares y navales, confirmó el fiscal general del estado Renato Sales Heredia, quien aseguró que darán parte a la fiscalía especializada en el combate a la corrupción. Aunque aún hay detenidos por el triple asesinato, las armas de todos los servidores públicos estatales y federales que estuvieron presentes el día de los hechos se han registrado ante el Instituto de Servicios Periciales y están siendo analizadas y cotejadas con las ojivas y fragmentos de balas encontradas en los cuerpos de la familia abatida a balazos al interior del rancho El Estribo. Por parte de los presuntos integrantes del crimen organizado, tienen confiscadas también ocho armas largas y cortas. Sales Heredia también informó que ya fueron identificados y entregaros los cuatro cuerpos encontrados en una fosa clandestina en un rancho de la comunidad Las Flores de Jopechen y como ya se había trascendido, tres de ellos eran pobladores de la comunidad Los Laureles, reportados como desaparecidos desde el 31 de diciembre del 2022.